bueno chavales pues como ya sabéis estoy teniendo un montón de problemas es que son todo tío es todo os voy a comentar un poco espera que hay tiros por aquí aquí me voy a poner se le ha dado al helicóptero y no le he dado a él tío si le habría dado tío eeeh quédate quieto ahí quédate vale gracias hombre bueno pues resulta de que ahora mismo mi vida es un poquito caos porque os lo voy a ir explicando poquito a poco mi intención coger el helicóptero e irme de aquí bueno pues resulta de que tengo a mi madre que está mala es una persona mayor tiene 80 años y he estado en el hospital habréis visto algún gameplay de la brigada extraña poco más porque no me ha dado tiempo de más he jugado muy poco a call of duty y y ahora pues también se junta con que estoy trabajando por las tardes en fin de semana entonces pues ya me diréis no tengo no he tenido tiempo para nada pero bueno vamos a ver si ganamos alguna que pueda traer al canal no me gusta mucho el sistema este de luteo nuevo ya estaba acostumbrado al otro luteaba mucho más rápido pero la verdad que a fin si lo ves todo y ve lo que te interesa lo que no te interesa pero ya que sería no me termina de convencer yo creo que había cortado las vendas bueno pues voy a coger esto por si las moscas que después siempre encontramos no entrega de suministros en camino el círculo está próximo no no me diga que me podía haber matado y esperaba que yo coja el helicóptero desde luego es que no puede ser aquí estoy en el centro he estado viendo más o menos donde estoy y esto es el centro me voy a quedar por aquí para colmo hoy he salido a la puerta a la calle he ido a comprar churros y me he encontrado la puerta de mi casa llena de mierda llena de batatas fritas ya nadie habrán pedido y se la han comido ahí y para qué y eso está lleno de mierda hasta los ojos claro que en verdad es la puerta de todos y no voy a ser siempre yo el que salga allí y decir escucha aquí no se come escucha aquí no y salen todos los vecinos y nadie dice nada a ver si llega la mierda a los ojos eh uno por ahí uno por ahí espérate esto a ver si le pego en condiciones hostia no me jodas no puede ser tío si le he puesto si le he puesto el puntero tío venga no no hombre no mira mi hijo también está regular nada más estás tú estás tornudando tosiendo tosiendo tornudando no el toce no pues no veo yo al nota eh el nota ha echado su bomba ninja y y ha desaparecido el cabrón para colmo tengo un resfriado de órdago eh bueno pues no estoy ni tan mal tengo que cruzar a ver y lo que hago muchas veces como tengo el sistema de orientación el gps lo tengo roto en el coco bueno lo que hago es que señalo y digo voy para allá si no uff chavales si no eh esto aquí una moto por ahí por ahí no se puede subir voy a un poco exponerme pero quiero llegar a la otra parte y por el agua ahí arriba ha estallado una moto fijo fijo como un tornillo que ha estallado una moto ahí ahí vale ahí hay un nota ah no esa es la moto que debe haber estallado Atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo vale pues nada nosotros a lo nuestro mirad en el otro donde está que no nos vea a ver si se para lo situamos y le pegamos no parece que se va lo vamos a seguir un poquito a ver si viene me pica mucho la garganta voy a voy a beber agua en breve pero no me quiero quedar ahí y ustedes directorito está tan mal como ostia que guapo otra moto por ahí voy a ir por él voy a ir por él pues nada y por ahí no veo gente me voy a poner aquí detrás de la piedra un momento quedan veinticuatro 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 ahí tengo un pico de garganta no quiero toser más quiero beber agüita pero me voy a asegurar de que no hay mucha gente por aquí los zombies que escucho por ahí vale nada y por aquí no viene nadie por ahí escucho gente seguramente en granja aviso interno entrega de suministros en camino bueno pues no veo gente ni por aquí ni por ahí por ahí si hay gente bueno me voy a quedar aquí como me picaba la narita poner el mando el mando lo voy a tener que lavar con lejía ah 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 muévanse a la zona ah chavales que estoy regular nada más ah ahora me molesta todo bueno ah ah muchos de ustedes diréis Torito estás estás hecho mierda pues sí ostia y mijo y es que está aquí sentado y se ha ido me ha dejado todo tirado ah qué frío tío un segundo nos vamos a quedar por aquí ya quedan trece nos vamos a ir ya Atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo no parece que el agua me ha quitado ese de hecho de la garganta vamos a tratar de ganar malos y todos a ver si me dicen ustedes en los comentarios mira por ahí hay gente si me dicen ustedes en los comentarios si os gusta el nuevo sistema de loteo si no os gusta y la verdad es que no me convence mucho por ahí suelen estar por ahí se suelen poner yo no me suelo meter en un edificio como no tenga trophy no me suelo poner en una en una azotea como no esté yo más alto que todo el mundo y eso aquí pasa muy poco bueno pues ahora mismo estoy en el centro centro por ahí he visto algún disparo hay otro me han visto por la izquierda por 90 por ahí mira ahí hay gente uno con armadura por tres si se contrarresta si se contrarresta si se contrarresta la armadura por tres la voy a copillar y la voy a reparar dos lo que pasa que cuesta mucho repararla por culo si lo gasta todo hay y ahora pues lo voy a lotear me gusta que el nuevo sistema de loteo este trofi que me viene muy bien siempre y por aquí nada atención se espera que se pierda el círculo muévanse a la zona segura ostias que me quedan las escamas yo le digo escamas a esto para reparar el blindaje por ahí hay gente se están pegando en gordo pues por aquí me van a dar me quito de aquí vale yo creo que este ya no mueve joder tío no tiemblo nada mmm si pues pam vaya muchazo le he pegado tío rico rico bella francazo esto para controlar espera voy a poner primero las minas aquí aquí es que mientras estoy haciendo este digo me pongo las curaciones gordas ahí está para que no me vengan por detrás y yo me quedo aquí eh que no me vengan por detrás eh espérate quedan 5 5 personitas del señor vale ni tan mal bueno pues si lo voy a echar quizá por aquí no para que no me vengan por detrás hay está por si viene alguien por detrás tenerlo ahí me viene alguno no me gusta como te lo señala porque es que atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo no ves tu posición en el mapa y es una putada no sé por qué el blindaje reactivo no funciona ahora me mata 2 a 2 y no funciona el blindaje reactivo venga ya tontería de zombi usar esto y esto y me he quedado aquí porque he visto que no hay nadie esto para que no me echen mira por ahí están notas vamos a escuchar los disparos un arma silenciada ya quedamos dos nada más creo que voy a echar el trofe por aquí porque no me tire nada interno inestabilidad importante mira el nota armadura por tres tío también sí señor sí señor pues nada un saludo a todos chao